hola qué tal amigos de nuestro canal bienvenidos una vez más a periodismo objetivo noticias su canal de noticias de opinión es un verdadero gusto compartir con todos ustedes el informe de hoy sálvese quien pueda así están las cosas al interior del régimen dictatorial de nicolás maduro elio de abrams aseguró este viernes que muchos de los generales del régimen están conversando con los agentes de inteligencia norteamericanos que están en caracas al parecer un grupo de generales de alto rango entraron en serias conversaciones con el gobierno de los eeuu desde el lunes pasado para asegurarse que tendrán un lugar dentro de la fuerza armada nacional bolivariana que tendría que apoyar al gobierno de transición que gobernará el país inmediatamente después de la caída de maduro tenemos información de fuentes muy serias de que ya le habrían suministrado las coordenadas de los búnkeres de maduro al comando sur lo que significa la implosión del régimen venezolano y la traición de sus camaradas este sábado se pudo establecer que miembros del tribunal supremo de justicia incluido michael moreno estarían dando ese paso de unirse a quienes conversan con los eeuu para librarse de la persecución y las acusaciones en su contra después de la salida del dictador en las últimas horas se escucharon rumores de que vladimir padrino lópez estaría liderando otro grupo de personas que están conversando con el gobierno norteamericano en las últimas 48 horas el dictador dio inicio al plan damasco consistente en clausurar todas las entradas a la capital venezolana para asegurarse de que no entren fuerzas extranjeras como se ha venido anunciando por algunos medios de comunicación venezolanos a juicio de muchos analistas internacionales la jugada maestra lanzada por el presidente norteamericano donald trump en la que primero acusó a nicolás maduro de tener vínculos directos con el narcotráfico en venezuela al igual que toda la cúpula de gobierno seguida por la oferta de un total de 55 millones de dólares por información que lleve a la captura de 5 de los 14 señalados en el endaimen emitido por el departamento de estado han dado como resultado lo que estamos viendo hoy muchos de los generales ya están en conversaciones para entregar a nicolás maduro los altos comandantes de algunas guarniciones saben que la suerte del dictador está echada y ellos quieren hacer parte de las fuerzas militares como lo expresó elliot abrams cuando dijo que la transición necesitaría de un ejército y unas fuerzas militares capaces de mantener el orden público para garantizar la gobernabilidad del país el comisionado especial de seguridad de inteligencia de venezuela en eeuu designado por la asamblea nacional iván simonovic afirmó este sábado que en venezuela sólo existen 12 escenarios posibles ante la crisis que atraviesa el país un estallido social o una implosión armada el ex comisario general del 6 cpc a través de unos mensajes publicados en su cuenta de twitter consideró que la implosión armada es evidente ya que a su juicio el personal subalterno de policías y fan no soporta más hay una rebelión silente la cual mientras más contenida sea más explosiva será en este sentido recomendó a los comisionados de policía y coroneles a quienes les otorgaron la responsabilidad de supervisar y controlar a los subalternos pensar en sus familias y su propio bienestar personal debido a que están sobre un volcán cuya lava emergerá desde las entrañas del descontento y la frustración para simonovic el régimen podrá controlar focos de descontento social sin embargo nunca podrá contra una implosión armada que actúe con convicción y coraje es imposible controlar las vísceras de un hombre armado cuando hay hambre y deseo de libertad agregó antes de aseverar que lo que viene es imprescindible e indetenible un coronel del ejército dijo anónimamente que los militares en las guarniciones están comiendo una sola vez al día lo cual también fue corroborado por casto o canto y que esa comida es pésima es decir es una comida en malas condiciones en regiones apartadas solo comen pasta o arroz con lentejas señores esta es la dura realidad de los uniformados en los batallones y esto va a reventar en cualquier momento y posiblemente sea en solo días consciente de esta situación nicolás maduro ha optado por atrincherarse en caracas en donde cree tener controlada la situación porque piensa que los comandantes todavía lo respaldan el golpe vendrá desde donde menos lo espera los pormenores de las conversaciones entre los generales y los agentes de negociación norteamericanos no se conocen por obvias razones pero se sabe que muchos de ellos esperan al mismo tiempo de negociar su paso con el gobierno de transición cobrar la recompensa que está dando la justicia de los eeuu casto o canto periodista e investigador venezolano presidenciado en eeuu dijo que nicolás maduro que espera poder resistir una extracción quirúrgica escondido en los búnkeres y túneles dentro de fuerte tiuna también dijo que de acuerdo a sus investigaciones una aeronave vuela todos los días desde caracas en horas de la tarde hacia maturín y al día siguiente regresa muy temprano ocando explicó que cree que posiblemente sea el avión que traslada todos los días a diosdado cabello quien se refugia en ese territorio para evadir una extracción militar quirúrgica porque el comando sur ya lo tiene en la mira diosdado cabello tiene miedo de caer en las manos de la justicia estadounidense y no me extraña que se esté refugiando en otro lugar para evitar ser apresado por otro lado el estallido social está por producirse nicolás maduro enfiló baterías contra empresas productoras de alimentos como industrias polar y copasa del cieloína rodríguez anunció durante la tarde de este viernes 24 de abril la imposición de una venta supervisada a empresas privadas para según el régimen controlar el alza de precios una medida que de acuerdo a muchos economistas traerá como consecuencia mayor escasez en plena crisis sanitaria por la pandemia del kobe 19 de acuerdo al director de ecoanalítica adrual oliveros los controles de precios siempre terminan en escasez mercados negros revendedores o achaqueros inmensas colas y en estas condiciones lo único que se consigue es la destrucción del poco sector privado que queda en pie agregó que ya no hay subsidios los privados importan con sus propios dólares si no pueden garantizar la reposición por controles absurdos se va a parar la importación al acabarse el inventario no hay producto el proceso se para para allá vamos con los controles que está implementando la dictadura porque mejoró el abastecimiento en los últimos meses los privados importaban o producían garantizaban la reposición de inventarios vía ajuste de precios si usted no puede recuperar la inversión simplemente no va a producir o importar imagínese lo que viene puntualizó si las pocas empresas productoras de alimentos no producen habrá una escasez sin precedentes y posiblemente esto es lo que necesita venezuela una revuelta social porque la gente con hambre no mide las consecuencias o presionan al régimen por alimentos o el hambre acaba con ellos así de sencillo señores bien amigos de nuestro canal hasta aquí el informe de hoy muchas gracias por permanecer con nosotros hasta el final de este informe desde ahora quedan invitados a ver nuestro siguiente programa hasta nuestro próximo encuentro a ver el video